Mis estimadas amigas del canal, todas ustedes que son madres de familia, quiero enviarles un saludo muy especial, les mando un abrazo muy fuerte y pues deseo que se lo pasen al lado de sus seres queridos, de sus hijos, sus madres, todas las personas de esos seres que son tan especiales en nuestras vidas, así que espero que para los que tengan con vida a su madrecita que la aprovechen, que le den un abrazo, que le digan que la aman y para los que no pues hay que rezarles, verdad, esperemos que estén bien, seguramente están en un mejor mundo, así que de mi parte solo les deseo lo mejor, ya somos una familia muy grande y quiero mandar un saludo especial a unas personas que son mamás, que me escribieron en las redes sociales y que querían que les enviara un saludo, así que aquí les voy a mencionar a las personas que me hicieron esa solicitud, así que empezamos, Diana Navarrete, feliz día de las madres, Sabrina Aparicio, Karina de Melgar, Juanita García, Luz Gutiérrez y por último tengo también a Ana García, así que para todos ustedes y para todos los demás que son parte de esta familia tan linda en este canal de YouTube, les deseo lo mejor, Howard Melgar, cuídense y abrácense todos, pero eso sí, mantengan la distancia, verdad, para que, o pónganse la mascarilla para que estemos sanitos todos, así que muchos abrazos y bendiciones para todos ustedes.